Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo las predicciones para el futuro banner de Xiao y de Tao, entonces bueno chicos como justamente ya se ha anunciado el banner oficial de Ganyu nos permite por descarte tal vez hacer ciertas predicciones de lo que traerá el banner, así que bueno chicos decirles que esto es simplemente predicciones, no hay nada seguro, todo puede cambiar con mi joyo nunca se sabe, pero bueno como les digo por descarte se puede hacer ciertas predicciones, pero también hay que tomar en cuenta que a mi joyo le gusta cambiar las cosas tal vez drásticamente de vez en cuando, entonces puede ser que de la noche a la mañana anuncien algo de que van a sacar nuevos personajes de 4 estrellas o cosas por el estilo, así que bueno les invito a suscribirse al canal si es que no quieren perderse de ninguna de estas noticias, ya que a mi me gusta siempre tratar de traerles las noticias lo más rápido posible, pero bueno chicos aquí estamos justamente en el twitter de Xenier, aquí él nos dice que es probable que los personajes de 4 estrellas que aparecieron en el banner de Childe y de Sun Li aparezcan ahora en el banner de Xiao y Jutao, mi joyo usó todos los personajes de 4 estrellas en el banner de Venti y Klee a excepción de Bárbara, así que muy probablemente ella también estará en alguno de estos nuevos banners, aquí bueno tenemos el banner de Tartaglia, de Childe, aquí tenemos a Ningguan, Beidou y Diona, justamente este fue el banner, y para el banner de Sun Li utilizaron a Xinjiang, Chongyun y Razor, y bueno la verdad es que me encantaría que se confirmara de estos 3 personajes de 4 estrellas para el banner de Xiao, que se cree que va a ser el primero en llegar, espero que así sea la verdad, y bueno chicos la verdad es que me encantaría que fueran estos 3 personajes, porque me arrepiento bastante de no haber gastado mis protagemas en este banner, me interesa bastante Ningguan, no me quejaría para nada si me tocara Beidou o Diona, ya que les puedo encontrar un hueco en mi equipo, pero lo más probable según lo que yo también pienso, yo diría que tal vez Diona no va a estar en este banner, yo diría que va a ser reemplazada por Bárbara, pero bueno o sea yo tengo un presentimiento de que así será, espero que no se cumpla la verdad, espero que sea este banner tal cual está Ningguan, Beidou, Diona, sería perfecto junto con Xiao, yo gastaría todas las protagemas que tengo ahorradas en ese banner, y bueno para el banner de Jotao, la verdad es que me encantaría también gastar protagemas en ese banner, en sí por Razer, a Chongyun ya se los mostré en un vídeo anterior, ya lo tengo en su sexta constelación, ya no necesito más, y Xinjiang, bueno yo creo que es más que suficiente su segunda constelación y ya la tengo, entonces bueno chicos la verdad es que me gustaría saber sus opiniones, sus predicciones tal vez para el banner de Xiao y de Jotao, yo sé que muchos de ustedes están esperando bastante a Xiao y también a Jotao, así que bueno me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios cuáles serían su banner perfecto y sus predicciones también, entonces bueno chicos eso ha sido todo este vídeo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse si es que aún no lo están, también les recuerdo darle like al vídeo, y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact, y nos vemos en un próximo vídeo. Chau!